... Justicia del juzgado de instrucción número 21 de Madrid. Esto es textual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos citaron y que todos los peritos, en la querella que presentó la familia de Hondo, todos estos peritos teníamos que comparecer en el juzgado, donde se estaba enjuiciando al médico forense Abenza Rojo por falsificación de documento. ¿Sabes cuántos peritos fuimos? Ninguno. No fuimos ninguno. Solamente estaba el abogado, en su momento, el que era abogado de la familia de Hondo, don Enrique Fernández de la Lama, que el hombre, un hombre mayor, con cuatro apuntes, interrogó al médico forense Abenza Rojo. Pero, ¿y por qué no fuimos al resto de peritos? ¿Por qué no comparecemos? ¿Por qué ese perito calígrafo, que lo hizo sin ánimo de lucro también, que incluso se tenía que pagar el viaje de su bolsillo desde Gerona hasta Madrid, no compareció? Si es el que estaba determinando que la firma no era suya. Pues, es tal cual así. Tengo la citación. Es así. ¿Por qué no comparecimos? Te lo puedes imaginar. O que cada cual imagine lo que sea. Lo que es curioso es que a lo mejor, lo que digas tú te lo cuestiona, pero el día que salgas en Netflix, te creerá todo el mundo. A la primera. Ya veo. Sí, sí. Total, ¿eh? Esto no sale en Netflix. No, no, no. Esto no sale en Netflix, ¿no? Esto sí que no sale en Netflix. Es que evidentemente, evidentemente, si en ese juicio hubiéramos ido todos los peritos, pues quizá el médico forense sale condenado. O quizá la pregunta es, ¿por qué hay que hacerla? Porque somos profesionales, igual que la gente me puede cuestionar a mí. La representación letrada de los Biondo en su momento, don Enrique Fernández de la Lama, ¿lo hizo bien? Porque si él había propuesto todos estos peritos, no aceptan la prueba pericial de ninguno de los peritos. Y se ve solo el abogado cuando se está acusando a un médico forense. Hombre, yo creo que hay que tener unas mínimas garantías para enjuiciar a este médico forense. Unas mínimas garantías. Pues claro, si no hay debate, si nadie lo rebate, ¿quién lo va a condenar? ¿El abogado lo va a condenar? No, así no son las cosas. 30 de mayo de 2013 fue el día que se encontró el cuerpo sin vida de Mario Biondo, cámara de televisión en programas como Masterchef, Acorralados o Supervivientes, reality en el que se sabe que conoció a la que fue su esposa y posteriormente su viuda Raquel Sánchez Silva. En cuanto al caso, el informe del Forense Español determinaba que Mario Biondo se había quitado la vida y la jueza española, en la que recayó el caso, lo cerró sin posibilidad de reabrirlo en un tiempo muy corto para los usos y costumbres de la justicia española. Hace unos meses, el caso volvió a la actualidad a raíz del estreno de Netflix del documental Las últimas horas de Mario Biondo, una docu-serie muy, muy criticada que ahondaba en el caso desde la perspectiva del ex-representante, ex-representante de Raquel Sánchez Silva, que era el productor ejecutivo y uno de los principales actores de esa docu-serie. La principal polémica de este caso es si Mario se quitó la vida o si en realidad se la quitaron. Este es un caso lleno de contradicciones, lagunas y cuestiones muy extrañas que dan pie a la duda por unos y también por otros. Desde algunas fuentes conocidas corrió el rumor de que la muerte había sobrevenido por un juego de asfixia autorótico. El representante de la presentadora había citado a puerta cerrada a cinco medios de comunicación para dar una versión de los hechos. Y se dice que de ahí podía haber venido esa teoría. Si te decía sobre el tema de que él también comentaba lo del juego autorótico, que él pensaba que podría ser eso como lo había tenido David Carradine o un cantante de un grupo y demás. Tú lo descartas totalmente esa hipótesis que empezó a salir en los medios hace ya muchos años. Sí, porque mira, sencillamente el surco de ahorcadura y tal como está el cuerpo ya indica que previamente fue asesinado con una soga haciendo una estangulación completa, no incompleta, como nos quieren vender. Y luego la posición del cuerpo que se encuentra con posterioridad. En el caso hipotético que no hubiera el surco posterior y que nos quisieran vender esto, el cuerpo habría caído al suelo por el sencillo efecto de la gravedad y la inconsciencia del cuerpo. Punto y final. Y quien quiera vender lo contrario es un mentiroso, un patrañero y un liante y se acabó. O no tiene ni puñetera idea de este oficio que es el mío. Bueno, el día que ellos consigan con decoraciones por resolución de homicidios consumados y resolución de bandas organizadas dedicadas a asesinar, entonces que vengan y a lo mejor me disputan parte de lo que yo digo. Los textos judiciales se basan en los movimientos de la tarjeta de crédito del finado para situarle en un cajero y un club alterne la noche que falleció. Y es que en realidad todo se habría quedado ahí si no fuera porque la familia de Mario Biondo, sus padres, hermano y hermana y otros muchos que le siguieron comenzaron a investigar por su cuenta para averiguar si como ellos creían Mario no se había quitado la vida. Aunque en España el caso se cerró, la justicia italiana acabó determinando que había sido un crimen, pero que por el tiempo transcurrido había una imposibilidad de seguir investigando. Casi 10 años, pero dejaba claras sus conclusiones el juez italiano Nicola Aiello. Y es que los elementos extraídos del expediente del Ministerio Público desmentían la tesis de que se había quitado la vida y apuntaban a que Biondo había sido asesinado por una mano desconocida y posteriormente colocado en una posición capaz de simular el suicidio. O sea, tú estás comentando de la primera autopsia, pero es que al cuerpo de Mario le hicieron tres autopsias y con una tercera que al parecer por lo que se comenta en prensa se dice que no consistió en un nuevo examen del cuerpo, sino que era una valoración de las anteriores, ¿no? Pero para los tres forenses que la realizaron, Mario se quitó la vida. Para ti, ¿cuáles son los puntos para determinar que lo de Mario fue un homicidio? Bueno, para empezar, en ninguna de las conclusiones dice que sin lugar a dudas están convencidos de que se trata de un suicidio. Eso es importante, ¿vale? En todo caso, dijeron que presumiblemente podría tratarse de un suicidio. ¿Por qué? Pues porque nunca pudieron argumentar. En la segunda autopsia, sin faltar también al forense y a su ayudante, pasaron codas tan graves y tan increíbles, porque también se le sentó en el banquillo a este señor, a Procachanti, porque cuando se hicieron pruebas genéticas, ¿vale? a Mario, se hizo una mitocondrial que se me ha criticado mucho por decir el mitocondrial, pero el mitocondrial se hizo además de, o sea, dos pruebas para los lerdo tontos que critican cualquier pequeñita cosa para desprestigiar mi trabajo, el de Luis Duque, o que sea, se hizo una mitocondrial para saber y determinar el linaje de Mario respecto a su madre y luego también un informe toxicológico que desmentía las pruebas españolas en cuanto al consumo de drogas. Bueno, ¿qué pasa? Que en esas probetas que Procachanti y su ayudante almacenaron, qué sorpresita nos encontramos cuando vimos que luego no correspondían algunas de ellas a Mario y que incluso habían estado modificadas con rotulador a mano. Qué bonito, qué serio. ¿También lo aceptarían ustedes? Claro, así cualquiera no dice la primera autopsia o decía la segunda pone a parir el forense italiano al español o buenas palabras pero dice mi ente este señor no ha abierto el cráneo nosotros hemos examinado el contenido del estómago y tenía restos cárnicos bla 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 y lo pone a parir porque en otras cosas como podía haber aseverado sin haber ni siquiera reflejado el estado del rigor mortis no haber tomado la temperatura del cuerpo comparándola con la temperatura externa ¿vale? porque él fue el mismo forense que acudió al domicilio no lo podemos olvidar y allí no lo hizo. Lejos de eso se atreva incluso en sede judicial cuando es denunciado a decir cosas tan tan increíbles como que modificó el rigor mortis o que por ejemplo aunque en el subcertificado ponga que había abierto el cráneo y no lo hizo aunque el subcertificado ponga sin interés médico legal la cabeza y estomago vacío pues que es que eso en realidad sale por defecto porque él es el que hizo imagínate su excelentísima hizo el informe el documento el digamos el formato de ordenador en el que imprimes estos informes y claro es que sale por defecto ahora tú imagínate que por defecto siendo yo instructor de las dirigencias de un grupo de homicidios pongo que por defecto es una muerte accidental en vez de un asesinato pero oiga que es solo por defecto porque es me entiende ¿no? que es un programa que pero qué coño ¿a quién se va a creer eso? por el amor de Dios y luego aún tiene los santos huevos delante de la jueza es decir y además en todo caso esto no puede verse como una falsificación documental en todo caso podría hablarse de mala praxis o sea él mismo reconoce que podría haber actuado con mala praxis cuando es juzgado claro pero este señor no estaba siendo imputado por mala praxis ni se le persiguió como tal y por tanto se fue de rositas esa es la verdad y ahí están los vídeos de la declaración de este señor que a día de hoy me da vergüenza o sea los vi en un par de ocasiones y no los he querido volver a ver nunca más el cuerpo de Biondo se encontró en posición erguida apoyado a sus espaldas en la librería con las piernas ligeramente flexionadas y sus pies tocando el piso él estaba vestido con camiseta y pantalón perfectamente colocados además recoge el informe italiano basado en esas fotografías que le enviaron desde la judicatura española solo nueve imágenes de decenas que figuraban como hechas en el escenario de la muerte el hecho de que Mario no estuviera sin ropa ya que llevaba el pantalón de pijama puestos y la camiseta parecía poner en entredicho la teoría del juego autoerótico los favorables a la teoría de la ejecución por asfixia y posterior imitación de quitarse la vida se apoyaba en el hecho de que en la estantería no había nada movido fotos, plumas y otros objetos de difícil equilibrio estaban muy bien colocados el tema de la estantería que también es algo que no se comenta para nada en esta docu-serie o sea eso fue uno de los informes que se presentaron en la fiscalía de Palermo de la mano de Mauricio Cusimano también que muchas veces nombramos por aquí en la forma que se encontró a Mario se hubiera o sea si se hubiera quitado la vida de esa forma y hubiera convulsionado esa estantería se hubiera caído realmente pues por supuesto por supuesto que se hubiera caído pero es más Mauricio Cusimano si no recuerdo mal su dictamen pericial iba en dos ámbitos en dos ámbitos diferentes eso fue uno de los informes que se presentaron en la fiscalía de Palermo de la mano de Mauricio Cusimano también que muchas veces nombramos por aquí en la forma que se encontró a Mario se hubiera o sea si se hubiera quitado la vida de esa forma y hubiera convulsionado esa estantería se hubiera caído realmente pues por supuesto por supuesto que se hubiera caído pero es más Mauricio Cusimano si no recuerdo mal su dictamen pericial iba en dos ámbitos en dos ámbitos diferentes en primer lugar lo que acreditaba eran las propias características según las especificaciones técnicas del propio fabricante de la estantería no hubiera soportado ese peso además de ello como decimos cuando una persona muere como consecuencia de una asfixia de una falta de una falta de oxígeno ya no en los pulmones sino en el cerebro tiene una fase convulsiva una fase de extrema agitación y patalea y con los brazos todo lo que tiene a su alrededor por eso es muy frecuente encontrar a personas que se han suicidado ahorcadas y presentan lesiones en las extremidades inferiores en las extremidades superiores etcétera etcétera dan una prueba inequívoca de esas convulsiones cosa que en el caso de Mario Biondo está como se puede observar en las fotografías todo en su sitio y todo intacto no es que ni tan solo se ha movido una de las figuritas o de los detalles que estaban allí en la estantería total la autopsia española recoge una horcadura con una fasmina con un nudo posterior que en las imágenes puede verse que está por encima de la cabeza y bastante lejos de la nuca las autopsias posteriores recogen marcas de abarcamiento diferentes con surco de abarcadura en la parte posterior del cuello algo que un forense italiano atribuía a la corbata que se le puso para ser enterrado el cuerpo de Mario por detrás y tenía un surco mucho más grande por detrás que adelante pasaron muchos años yo me acordé en el 2018 no sé por cuál razón me acordé de esta entrevista y fui a buscarla no encontré la grabación original pero encontré algo mucho más importante lo que transmitimos el día había un casete y el día era me parece el 11 de noviembre o el 13 de noviembre ahora no me acuerdo vi la entrevista y él decía exactamente lo que te estaba contando o sea que vio un surco negro por detrás entonces es claro que así como está no puede ser como lo la posición del no es no es compatible con un surco por detrás ese surco también Procachanti lo analizó y dijo que era debido a un fenómeno putrefactivo debido a la corbata eso también creo no soy un forense pero creo que puedo decir que se ha equivocado y se lo dije también a Procachanti y él me dijo que no sabía en ese tiempo que lo que pasa es que varios forenses varios patólogos forenses explicaban que la marca en el cuello de Mario era signo de estrangulamiento ya que si Mario hubiera sido estrangulado el alambre o la cuerda debería haber estado en el suelo o se hubiera quedado en su cuello si Mario tiene la marca de estrangulación ¿quién lo puso en esa posición en la biblioteca después de que éste muriera? ¿fue un abercamiento? ¿realmente tarda años para que la ley descubra que Mario fue asesinado? si es que incluso en la primera entrevista que dio el abogado que habían denominado la familia Biondo en España databa de octubre del año 2013 aún ni siquiera tenían las fotos de la reunión las del fiscal de Palermo que solo las tuvieron en el año 2016 en enero de ese año pero es que este abogado en esa entrevista afirmaba que había visto las fotos de la autopsia realizada en España y describía claramente un surco muy profundo en la parte posterior del cuello como es posible que tuviera ese surco si la bufanda no frotaba al menos esa parte del cuello en la foto como todos lo vimos ce lo había confirmado en el 2013 el ex avvocado de la familia Biondo Daniel Gomez de Arriva después de la foto de la primera autopsia y era muy colpido de aquel surco de la cual no sabía nada del cuello es un surco de estrangulación es un surco de estrangulación no es ni una marca de corbata es una línea argentina es un surco compresivo donde ha quedado comprimida la grasa subcutánea como consecuencia de la fuerza que se ha ejercido sobre la piel y sobre las capas subyacentes es una horca dura a mano y le entrelazan el cable en la parte delantera y tiene tres marcas aquí tengo las fotografías y las señalo y las recalco igual que las tiene multitud de gente las fotografías seguro que la productora también las tiene pero evidentemente no las han emitido y luego otra cuestión que no es menor es decir lo que me preguntaba es solamente con este surco es significativo es que no habría más que hablar alguien le ha puesto ese lazo alrededor del cuello pero es que las hipostasis cadavéricas las libideces cadavéricas Mario Biondo las tiene con plena compatibilidad en una posición de cúbito supino y esto pasa porque cuando evoluciona las libideces cadavéricas cuando evoluciona la coagulación de la sangre que se deposita en las partes declives del cuerpo llega un momento que es mucho más densa y llega un momento que esa sangre se empieza a fijar hay un tiempo hasta que se fijan definitivamente que se llama ese tiempo de transposición de las libideces que quiere decir que vamos a encontrar libideces en la posición original primaria en la que estuvo ese cadáver durante horas y en la posición final en la que se ha encontrado y hay esa incompatibilidad es decir el señor Avenza Rojo yo no sé como pudo se le pudo pasar por alto pero tanta culpa tiene el forense como los policías que estaban allí de decirle doctor usted quiere decir que todas estas libideces que tiene en la espalda y demás no son incompatibles con la posición que lo hemos encontrado porque estaban allí estaban allí y tenían que haber estado en la autopsia que no sé si estuvieron o no porque entre otras cosas no tenemos ni una fotografía de la autopsia en España bueno de la autopsia del paripé que hizo este médico en España porque eso no fue autopsia y como no fue autopsia y además se encontraron una serie de evidencias que es lo que os avanzaba anteriormente pues a este médico se le denunció se presentó una querella en contra de él y se admitió a trámite es decir aquí la gente no va lanzando querellas por la calle y todos los juzgados procesan a la gente porque sí no no aquí cuando se procesa a alguien es porque hay indicios suficientes para enjuiciarlo y uno de esos indicios más que suficientes era en primer lugar que todas las prácticas médicos locales que él decía que había hecho en España no se hicieron se hicieron en Italia y en segundo lugar que la firma su firma en el acta de levantamiento de cadáver no es la misma firma que él supuestamente firma en su comparecencia delante teóricamente de la autoridad judicial y de la secretaria de la administración de justicia se habló mucho también del tema del surco de Mario yondo muchas personas también comentan que este tenía un surco de la fasmina pero que también tenía otro surco por la parte de atrás del cuello y también se comentó en alguna ocasión algunas fotos que había y que después desaparecieron esas fotos o que nunca se habían hecho las fotos de la parte de atrás del cuello sí pero no es cierto que no se hicieran porque el primer abogado a pesar de que en su señoría se desconoce el motivo nunca entregó en un inicio las fotos de la inspección ocular ni siquiera las que se hace en la autopsia en la primera en la española al parecer el primer abogado además hay un vídeo que corre por ahí el primer abogado que tuvo Santina ya reconoce que al ver esas fotos él se queda de piedra cuando ve un surco de ahorcadura posterior luego el señor forense italiano nos dice que ese surco cree que es debido a que llevaba la corbata cuando se le pone en la morgue pero bueno entonces el abogado no habría visto en esas fotos del levantamiento el surco posterior digo yo bien pues está bien datado todo esto está bien datado para que lo pueda ver el público lo que pasa que como dice un buen amigo mío investigador privado que había sido Wared Thiel muchísimos años y que destapó un tema muy muy famoso en nuestro país el tema de religiosos metidos en temas muy turbios que costó mucho destapar y ante el tribunal llegó a tener que decir ¿sabe lo que pasa a su señoría? que es que esto es como una mierda pero bien envuelta en un buen papel de regalo que parece otra cosa cuando lo has empapelado también pero cuando abres el papelito lo único que hay dentro es una mierda y eso es lo que ha pasado en este caso también y continúan con ese gran interés por eso he decidido esta semana editar un vídeo el cual entregaré a todos a todos vosotros youtubers a la gente para que os podáis hacer algo eco quien considera oportuno hacerlo nadie tiene que hacerlo si no quiere de lo que yo considero y le voy a llamar vídeo predicción de lo que vamos a ver el día 3 de agosto y como no soy una pitonisa ni tengo una bola de cristal entiendo yo que el público verá que algo entiendo de la causa al ser perito judicial de la misma y que como sí participé en ese documental inicialmente cuando aún no sabía que quien estaba detrás como productor era el autodenominado ex-manager de Raquel Sánchez Silva pues lo que no iba a hacer obviamente al final es dejar solo a la familia pero al enterarnos sí que solicitamos la revocación de la cesión de derechos para usar nuestra imagen pero al parecer se lo han pasado por el forro o nos tendremos que esperar al 3 para ver si es cierto que sale nuestro testimonio la autopsia española no recogía tampoco un golpe en la frente que esto se certificó que existía en exámenes posteriores tras ser sumado el cuerpo el estómago y el cráneo del cadáver no fueron examinados y también había contradicciones entre los distintos análisis toxicológicos determinando unos que había alcohol y coca y en el cuerpo y otros que no era consumidor habitual de sustancias y el golpe o hematoma que tenía Mario Biondo podría ser compatible que mientras le hicieran la estrangulación al lazo él se cayera y se golpeara la cabeza contra la mesa por ejemplo podría ser compatible es decir en medicina legal en tanatología lo que forense hay tres tres tiempos tres tiempos diferentes uno que sería el antemortem que es todas aquellas lesiones que se pueden acreditar que son anteriores a la muerte están las lesiones postmortem cuando se puede acreditar que esas lesiones se han producido o esas evidencias se han producido después de fallecida la persona y luego están las perimortem que son las que están ahí en medio y ahí en medio quiere decir que no no se puede precisar si han sido antemortem o postmortem esto quiere decir durante el proceso de la muerte y bien podrían ser lesiones antemortem como por ejemplo el hematoma porque como te decía para que se acumule la sangre en un lugar específico tiene que haber actividad vital la persona tiene que estar viva pero si es durante el proceso de la muerte que te están ejecutando sigues estando vivo por tanto sí que serían compatibles y esto esto tampoco sale en Netflix ¿verdad? toda esta parte de... no, no, no en Netflix se han dedicado más tiempo por ejemplo al bar de copas este al prostíbulo que no a estas cosas que todo se ha dicho si me permites Martín te voy a hablar de mi etapa en policía judicial no en policía científica sino en investigación otra contradicción más es que una vecina que se cruzó con él a eso de las ocho y media dijo en un primer momento que le encontró distante y en una declaración posterior se contradijo y dijo que hablaron animadamente y que a eso de las doce escuchó gemidos de un hombre en la casa del fallecido sobre la reconstrucción de la noche de autos figura una llamada de Mario Biondo a las cuatro y veinticinco de la madrugada a su mujer aunque el forense terminó la hora de la muerte en el lugar de los hechos a las cuatro de la mañana una hora que luego se matizó hasta las seis de la madrugada aunque hay otros investigadores y también por parte de la familia que creen que el crimen se cometió entre las doce y la una de la madrugada además también se recogen otros movimientos bancarios de la tarjeta de crédito de Biondo que según los mismos había sacado 110 euros de un cajero pero tampoco existen las imágenes de seguridad del mismo que probarían que fue él quien hizo ese movimiento y tampoco se encontró el dinero es que según los extractos bancarios Mario Biondo había realizado pagos en un club de alterne a eso de las doce de la noche un lugar en el que nunca antes había estado en el docu de Netflix dos supuestos testigos no identificados y con voz distorsionada que hasta ahora nadie sabe quién son dicen diez años después que recuerdan a Mario Biondo y que iba mucho al baño pero la familia dice haber averiguado que el día que murió Biondo no había un encargado que fue quien declaró sino una encargada de la que no se sabe nada también quiero que la gente a no ser de que hayan cambiado muchísimas las cosas yo es un aspecto que desconozco porque no soy cliente habitual de este tipo de de este tipo de lugares de ocio pero sí que es cierto que cuando cuando estaba en policía judicial vivimos en una o trabajábamos mejor dicho en una zona donde había donde había bastantes prostíbulos y te puedo asegurar que los datos del datáfono jamás coincidían con el nombre del local nunca por motivos que evidentemente no hace falta que explique pero si una persona pues va una noche y pasa una tarjeta hombre si luego llega al cargo de la tarjeta y su señora ve que ha estado en el club Lola por decir algo ahora bien si sale carnicería Paco pues es más fácil de argumentar una compra en una carnicería que en un club de alterne por lo tanto me sorprendió mucho cuando incluso recrearon este ticket con el nombre del bar aparecieron estos testigos etc pero sí que es algo que quería hacer inciso en que generalmente si no han cambiado mucho las cosas nunca era así lo raro también es que en la docuserie dicen que un Relaciones Públicas coge a Mario y lo adentra al Club de Alterne pero realmente no sale ningún Relaciones Públicas no declaró nunca ningún Relaciones Públicas ¿qué pasa aquí? ¿están presuntamente mintiendo descaradamente o que es o sea es que es increíble bueno puedes decir mira la única manera de acreditar que no están mintiendo es que el día del juicio aparezcan estas Relaciones Públicas y aparezcan estas voces que dicen trabajar en el club y dicen haber visto a Mario esa noche allí porque hasta el momento desde luego si están mintiendo o no están diciendo la verdad para mí es lo mismo porque por otro lado hombre a pesar de que fuera a pesar de que fuera un suicidio pero si yo con posterioridad como periodista como productor como persona como testigo tengo la obligación de comunicar estos hechos bueno no olvidemos que había un procedimiento judicial abierto y si tú ahora después aunque ya han pasado los años tienes la certeza de que Mario efectivamente habló con esta persona o que estas señoras señoritas o señores con la voz distorsionada que es lo más probable vieron a Mario en el interior del club hombre habría que comunicarlo esto al juzgado ¿no? digo yo claro también a las 8 y 20 Mario Biondo había llamado a un individuo que supuestamente era un narco este no fue localizado ni interrogado en España pero sí donde declaró que conocía a ambos miembros del matrimonio y de hecho figuraban SMS de él en el teléfono de la viuda según la justicia italiana de hacía muchísimos años en cualquier caso Oscar Tarruella es agente de homicidios y perito de la familia Biondo y uno de los principales defensores de la teoría del crimen se pregunta por qué el atestado que realizó la policía nacional sobre la noche de autos del grupo 6 domicidios de Madrid no se entregó nunca ni a la familia ni a la justicia italiana y es que las horas en las que ocurrieron los hechos también están llenas de contradicciones con diferentes testigos que sitúan las cosas en momentos diferentes una de las más llamativas es que la asistenta que encontró el cuerpo de Mario la enviaron a la casa al ver que no respondía las llamadas dijo que llegó al domicilio a las 4 o 4 y media pero la policía local recibe la llamada de auxilio a las 5 y 10 y otros testigos dicen haber visto a la asistenta nerviosa mucho antes dicen que fue sobre las 12 o sobre la 1 de la tarde vi en un periódico últimamente en varias entrevistas tuyas que había un titular que me llamó la atención que decía que si la curiosidad mató al gato a Mario Biondo le ocurrió otro tanto ¿a qué te referías con esa frase? de hecho ese titular viene dado porque el capítulo de Mario en mi libro se titula así la curiosidad a todo el gato y a continuación y a continuación además hago la definición de mano negra lo que significa el contenido de la definición de lo que significaría mano negra entonces para mí sí para mí Mario descubrió varias cosas que le llevaron a lamentable y trágicamente a su asesinato ¿crees que hay algo muy gordo detrás de la muerte de Mario Biondo? no sé si lo que hay es tan gordo como para asesinar a una persona ¿de acuerdo? pero sí que considero que por lo que fuera alguien o una o varias personas pensó que era la mejor manera de solucionarlo para mí obviamente solo algo así lo puede pensar una mente psicópata simplemente es posible que esa mente o mentes psicópatas decidieran que era la mejor forma de solucionar este asunto el otro día recuerdo que con Hércole Roquetti el periodista investigador italiano nos comentaba sobre una película que él comentaba un poco en relación al caso de Mario Biondo ¿tú crees que o sea la escena está como muy bien recreada? ¿crees que los que presuntamente quitaron la vida a Mario Biondo eran profesionales? tengo mis dudas de que fueran profesionales o sea podría ser incluso pueden haber estado asesorados previamente pero no necesariamente la apuesta la tienen que hacer profesionales sino entre otras cosas no habría aparecido dos alfombras enrolladas justo al lado del cuerpo cuando un mes antes no estaban en ese lugar yo creo que yo creo que visto lo visto después a quien a quienes que de momento yo no he atacado ni pública ni siquiera en mi informe es a la policía nacional al grupo 6 que si le toma declaración a Raquel ¿y por qué? muy claro porque no es quien acude al lugar de los hechos es quien 10 días después le toma declaración pero de forma voluntaria a Raquel entonces yo hasta que no vea yo y la justicia no pueda o no nos envíe a los peritos sobre todo a la familia el atestado completo del grupo 6 de la policía nacional no podré pronunciarme al respecto ¿por qué? porque se ha entregado prácticamente muchas de las documentaciones de esa causa ¿vale? archivada en España y no se jamás se entregó el atestado del grupo 6 de policía solo la declaración a ella y tampoco la acta de inspección técnico policial popular técnico policial eso es básico ¿por qué? imaginemos por un caso remoto el grupo 6 de homicidios perdón de la nacional en este caso ha resuelto muchísimos crímenes en nuestro país y además de muy complejos yo voy a sembrar la duda en favor de en este caso de la policía nacional hasta que no se demuestre lo contrario porque no es cierto y en el documental ya veremos si ponen ya ya os adelanto mira eso ya lo veis el vídeo que no me creo que salga nadie del grupo 6 de homicidios diciendo lo contrario que curioso mira la ves al final te he dejado una pincelada pero esto también me hablabas ahora de unas alfombras que había en esa escena del supuesto crimen o presunto crimen ¿tú crees que se usaron esas alfombras presuntamente para transportar el cuerpo de mario? yo creo que es más que probable además no tendría mucho sentido nunca se le preguntó a la mujer de la limpieza el por qué esas alfombras fueron movidas en su día son alfombras que en el momento del levantamiento no tenían nada que ver qué curioso que toda la escena estaba limpia impoluta o sea incluso botellas de agua y no hay la supuración normal lógica debajo de una botella o un vaso de agua se dijo que estaba lleno de bueno las malas lenguas decían que estaba lleno de botella y de latas de cerveza incluso lo llevo a decir macho abad tabaco bueno bien por las latas de cerveza primero eran sin alcohol ¿vale? estaba la mesa impoluta y limpia no había colillas o sea que vamos lo que no entiendo además ese despreciar de interés por parte de algunos profesionales por hablar del caso diez años después hombre tampoco ya que sabíais tanto podéis haber hablado en 2013 no ahora ¿no? a ti este este caso te parece difícil o sea te parece un caso difícil porque o los que presuntamente acabaron con la vida a Mario ¿crees que lo hicieron demasiado bien para que después de diez años nos estemos dando vueltas de si se quitó la vida o si se la quitaron? mira como te decía antes el tiempo que pasa es la verdad que huye pero en la investigación de homicidios o creo que o se resuelve de manera inmediata o sea a continuación del homicidio en las siguientes 24 36 48 horas o la mejor manera de resolverlo es que es que se ponga en la nevera es que pase tiempo y quizá es el quizá es el momento adecuado como como había dicho anteriormente la investigación se nutre desde dos ámbitos diferentes testigos e indicios los testigos o mejor dicho los indicios creo que son creo que son sin lugar a dudas más que evidentes todos y cada uno de ellos incluso por separado más que evidentes y los y los testigos pues hombre los testigos en ese gran grupo en las investigaciones pasas de ser testigo a ser investigado de manera muy rápida en función de lo que diga el testigo porque tú como testigo no tan solo tienes la obligación de declarar sino que tienes la obligación de decir la verdad y creo que aquí cuando toque a más de una persona decir la verdad pues veremos a ver qué es lo que ocurre no perdamos de vista el escenario donde se encontró Mario era su propio domicilio estaba cerrado con llave la puerta no estaba forzada es decir como tengo la certeza y lo puedo acreditar sobre la etiología homicida en ese domicilio entró alguien con propia llave o le abrió la puerta a Mario no hay más opciones entonces tenemos tantos sospechosos como números de llaves ahí o como de personas a las que Mario le hubiera abierto la puerta esto es algo que yo me preguntaba también que era el tema de las llaves ahora te quería preguntar sobre eso ¿se sabe cuántas personas tenían llave de ese domicilio? o sea lo tenía Mario lo tenía Raquel y que sepamos Vilma Graciela que era la asistenta pero ¿alguien más tenía llaves de ese domicilio? pues no tengo la menor idea Martín ellos dos como las dos personas que habitaban en ese piso y evidentemente la asistenta que abrió la puerta siguiendo las directrices de la viuda y se encontró el cuerpo por lo tanto tenía llaves también aparte de esos tres juegos si descartamos las llaves de Mario que doy por sentado que las tenía en su poder pues desconozco si alguien más tenía copia de esas llaves ¿y las llaves de Mario se encontraron allí en el piso? ¿tú lo sabes? no ya te digo es que aquí falta lo principal es decir es como si cogemos un barco y lo tiramos en el asfalto es decir un barco te hace falta agua para navegar lago río mar océano lo que sea pero es que en este caso no hay ni barco ni hay mar es que no hay nada es que lo normal cuando se hace un levantamiento de cadáver es como te decía hacer la inspección ocular técnico policial donde se recogen todos los indicios se describen las instancias se hacen fotografías de conjunto general de conjunto parcial de detalle macrofotografías se revelan huellas se coge en fin de todo dinero documentos teléfonos móviles ordenadores todo eso se recoge porque en ese momento hombre si eres un iluminado pues ya tienes la certeza de que no es un homicidio pero ante todo estamos en una muerte violenta que se puede girar al cabo de tres horas de su conocimiento y si no haces ese trabajo pues se ha perdido para siempre pues es el caso el caso de todo esto que me preguntas un acta donde se recojan todos los objetos personales de pues ahora si te lo digo de memoria no recuerdo si están las llaves o no pero por ejemplo se dice lo de la lo de la puerta y a lo mejor te estoy mintiendo porque no sé si se dice o se da por sentado de que no está forzada pero creo que se afirma que no está forzada la puerta pero por ejemplo detalles detalles que a priori parecen insignificantes como si las luces estaban encendidas o no o las personas estaban levantadas o no eso no se estaría situando en una hora determinada de si necesito la luz es que era era de noche al menos ya no hablamos de medicina legal ni de criminalística ni de el tarot hablamos de evidencias que se las encuentra la policía cuando acude a un lugar claro si todo eso no se explica nos lo preguntamos ahora después de tantísimos años al menos espero y con esto acabo pero espero que ya no expedientados evidentemente no le deseo mal a nadie pero que los policías que actuaron en ese lugar en ese lugar al menos que no les hayan dado ninguna medalla claro es que ahora que lo estabas comentando me parece que los informes de Netflix aparece eso como que lo remarcan de que la puerta no estaba violentada algo así creo que pone pues mira si mal no recuerdo algo bien han hecho sí o sea realmente si la puerta no estaba violentada la persona que entró o tenía llaves o Mario Biondo les abrió porque presuntamente los conocía ¿tú crees que la persona que quitó de medio a Mario era de su entorno? evidentemente 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 es así pero por estos por estos motivos y por todo en general quiero decir como te dije en la anterior entrevista esto es un es un razonamiento inductivo por un lado hipotético deductivo por otro pero estamos aplicando al método científico quiero decir aquí nadie se levanta le da una ruleta a ver hoy esto va a ser homicidio esto va a ser va a ser suicidio no, no es que esto no funciona así y también te digo una cosa y como te he dicho antes lo veo y lo doblo yo voy un poco más allá es decir si se acredita que solo había tres juegos de llaves y que uno de esos juegos los tenía Mario en su poder dentro del piso y solo había dos juegos de llaves fuera del piso y si a través de la familia de amigos de conocidos de vecinos se tiene la certeza de que en ese piso Mario solo le abriría a la puerta a fulano a mengano a todas esas personas ya no por torturas ni por interrogarlos sino para garantizar sus propios derechos les tienes que leer los derechos como personas investigadas y si una de esas personas investigadas es su 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 viuda pues si es lo mejor para ti o sea que te garanticen tus derechos y tienes derecho a declarar y a no declarar pero si te cogen declaración como testigo tienes la obligación de decir la verdad ella y cualquier otro pero claro para todo esto esto es una una mera especulación siempre que no tengamos una investigación policial abierta ¿y esa persona dijo la verdad? ¿esa persona quién? la o sea la persona que estabas comentando que que interrogaron como testigo que sería la la viuda para ti dijo la verdad? no te sabría decir no te sabría decir me gusta y me apasiona la comunicación no verbal y el análisis de la conducta pero no no tengo los suficientes conocimientos como para decirlo públicamente no lo sé que sí sí que es cierto sí que es cierto que en tanto que en España no había un procedimiento judicial abierto y en tanto que a la señora Raquel Sánchez Silva nadie le había leído sus derechos como persona investigada sí es cierto que pareció un tanto agresivo el interrogatorio por parte de los fiscales italianos esto lo digo honestamente si hubiera sido una persona investigada me hubiera parecido incluso flojo incluso flojo pero si no estaba como persona investigada que creo que así era que estaba como testigo y aprovechando su rol de testigo le hicieron el interrogatorio que esto también es una práctica habitual o sea como testigo te dan por aquí y por allí te hacen preguntas un poco cándidas y cuando te hacen dos o tres preguntas donde quedas en evidencia entonces cambia tu rol procesal separa la declaración te lees la declaración como persona investigada imputada lo que era antes investigada y a partir de ahí se continúa la declaración como persona investigada pero es que tampoco fue el caso yo si dijo la verdad o no dijo la verdad yo evidentemente si a estas alturas ayer hoy no sé cómo estará Netflix era la serie más vista y si lo ha visto millones de personas en España pues hombre yo soy una personita más y tengo mi punto de vista y mi criterio y mis sospechas pero claro son para mí el tema de Nacho Abad que también estaba pensándome en realizar algún vídeo al respecto sobre eso él decía en esas declaraciones que él bueno que sí que creía que la autopsia que había determinado que la muerte accidental que estaba acreditada y demás aparte resultó como muy curioso muy chocante que él decía que había estado en casa de Sánchez Silva y de Biondo horas después de que ocurriese el suceso y no solo lo dijo él sino que lo dijo la primera enganchada que tuve yo por ese tema no fue con él fue con su mujer fue con su mujer en una intervención que hice yo como un mes atrás o más de estas desafortunadas declaraciones de Nacho Abad o sea con la mujer de Nacho sí que se llama Bárbara Arroyo sí es una una es una gran abogada penalista una cosa no quita la otra de hecho yo siempre ensalzo su trabajo pero lo que no voy a hacer es es mezclar churros con Merinas y lo que hicieron en el matrimonio es es de una incorrección que no puedo describir y y no me lo esperaba la verdad me pareció muy mal y así se se lo dije pero bueno que en una plena en conexión en una conexión si tendrías que tirar de hemeroteca no sé no sé exactamente estaba de ponente esa parte presentadora y copresentadora en Telemadrid era por la noche y estaba sentadas en la mesa el director del cierre digital Juan Luis Gagliaccio y estaba ella de ponente también yo no tenía ni idea quién era ella ese día la verdad yo veía una señora rubia ahí hablando con mucha mala leche hacia mi persona el único recuerdo y me empezó a decir porque en realidad hablamos del caso de Cristina Ortiz de la Veneno o sea no estábamos hablando del caso Biondo fíjate y fue justo cuando yo junto con mi informe el abogado había solicitado la reapertura de la causa el fiscal se oponía etcétera y yo apelaba por ejemplo a cosas tan dantescas como que no se habían tomado no se habían hecho las comparativas de ADN las han encontrado en el colchón con porque se dice que es de varón y aparece o sea la envía la policía como un año y pico después al juzgado cuando ya está archivadísima la causa yo manifestaba que me parecía aberrante y que cualquier ciudadano no toleraría eso y que porque Cristina era transexual menos motivo aún para tolerarlo entonces bueno lo que lo que pasó a continuación es que intentó faltarme faltarme en el sentido de pues mira directamente dijo sí claro este criminólogo es el mismo de el caso Biondo anda que no sé qué yo estuve allí horas también algo así horas después de los hechos en el lugar de los hechos no sé exactamente cómo lo dijo y entonces yo me cabré que te cagas porque yo en estos temas sabes que soy muy vehemente y dije ah muy bien y me querían cortar o sea ya era como ya este señor ya hablaba demasiado digo no 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 quiero saber quién es esta señora ¿qué qué? que quiero saber quién es esta señora para a lo mejor me tiene que ver en el juzgado como diciendo bueno pues a lo mejor la tendremos que citar a declarar ya que estaba el día de los hechos luego ya se dio la casualidad que pues causalidades como digo yo en mi libro de la vida una gran amiga en común era la madrina de bola de ambos del matrimonio y me tiene muchísimo respeto es una persona que trabaja en un medio de comunicación es una redactora jefa muy una tía extraordinaria con el acuerdo gran amistad y me dijo ostia Oscar que me ha llamado bárbara que vaya caña le has pegado y tal pero vamos a ver pero es que no se pueden decir estas estupideces y quedarse tan ancho que son cosas muy graves o no si ya le he dicho y tal mira te va a llamar y se va a disculpar y obviamente es verdad me llamó se disculpó es que no digo no es que no vale todo no vale todo vale se disculpó pero coño luego tiempo después veo que su marido otra vez la misma gilipollez y al momento me dice vamos a ver pero esto que cojones es entonces yo le di caña otra vez por twitter me llamó al matrimonio y me pidió por favor que borrara el twitter no se que y yo les dije a cambio de que dejéis de tocar los cojones con este tema o sea si no tenéis acceso completo a una causa y a toda la investigación que se está haciendo con posterioridad lo mínimo que tenéis que hacer desde el rigor profesional es quedaros callados hasta que todo esto llegue al público que es toda esa investigación que en nuestro país no se hizo y que se llevaba practicando durante ocho años en Italia por el amor de Dios o sea basta ya de 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 que creerse semidioses en los medios de comunicación que son personas con una alta responsabilidad igual que la mía que no se puede jugar a decir lo que uno crea opine como dije el otro día también en relación a otro profesional que él aseguraba con toda seguridad que se trataba y un periodista con toda seguridad que se trataba de un suicidio otro otro que no tenía acceso a la causa y él pues no se debe poner el termómetro así de decir pues mira hoy es un suicidio hombre y mira que es un periodista que respeto pero también en el programa de Alex Fidalgo dije vamos a ver esto es como los abuelitos que se van a la obra cuando se jubilan y con las manicas detrás así mirando desde la valla dice pues esta obra no está bien hecha esto es que estos chavales de ahora no saben ¿sabes? esa es la sensación que tengo a veces eso sumado a lo que te digo yo no ese punto que tienen yo no sé si les presionan para decir gilipolleces que dan en audiencia pero hay cosas que yo no consiento no cuando hablamos de homicidios asesinatos o muertes judiciales no lo consiento ni lo consentiré claro es que a muchos de nosotros nos parece que dan en audiencia que dan en audiencia que dan en audiencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video